En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Implementarán nuevo sistema para avales de proyectos de consejos de desarrollo. Esto para que tengan mejor calidad las obras, así lo indicó el ingeniero José Alfredo Marroquín, Vector Ejecutivo de Consejos de Desarrollo. Le comento, fíjese que para los proyectos 2021 y 2022 ya tenemos que sacar el aval de Conred, como usted bien lo dice, son normas de diseño. Los proyectos 2021 ya todos los tienen este año, todos los sacaron parte de Conred y las municipalidades ejecutoras ya tienen conocimiento obviamente de esto. Ahora se está implementando un sistema que es el Cipropod, que es para hacerlo digitalmente. Ya todos los avales se van a hacer a través de este sistema muy importante, porque en él se puede dar seguimiento al tiempo que se está llevando cada ente que da los avales para que sea lo más rápido posible. Esperamos de que con este sistema que se está implementando, como usted lo dice, el aval de Conred, el aval de educación, el aval de los diferentes ministerios que llevan los procesos, se pueda ejecutar más rápido. Bueno, ingeniero, el aval de Conred hoy es muy importante debido a las condiciones climáticas. ¿Esto puede ayudar a que las obras sean de mejor calidad? Sí, la verdad es que Conred está analizando ahora las normas, la NRD1 y la NRD2, que son normas de diseño y normas de información a todos los edificios donde se concentran bastante población, donde marca rutas de evacuación. Son muy importantes estas normas, pero como les digo, ya a partir de este año se están ejecutando y todas las recomendaciones que dieron se están haciendo en las diferentes obras y esperamos de que el siguiente año sea de la igual parte. ¡Gracias!